Muy buenas noches tengan todos y es un placer saludarles dándoles una cordial bienvenida a la edición más aeróbica de Central Fox. Ella es Mónica Redondo, yo soy Ricardo García Ochoa y Món y vamos a arrancar con el debut de Diego Coca en el Coloso de Santa Úrsula por importante duelo entre México y Jamaica dentro de la Nations League. Qué placer saludarte mi querido Rich, qué emoción estar este domingo contigo cerrando la... No hay mejor manera que cerrar la edición dominical de Central Fox con una buena dosis de... Nos invitaron los hechos de ganabias ahorita, nos vamos Mónica. Vámonos, que descanse Ricardo García Ochoa, Mónica Redondo, producción de Ricardo Rico. Vámonos, buenas noches. Chao.